Tras una ruptura amorosa, Paco se deja llevar por la incontrolable ira de su monstruo. Dolido de la soledad en sus actuales relaciones, decide explorar su parte amorosa y vulnerable y confrontarla con el lado salvaje y perverso que monstruo le significa. Esto forma parte de la puesta en escena Ecos y Cadenas, Paco y el Monstruo, que presentan las compañías Epifanía Teatro y Máscara Neutra todos los lunes a partir del 17 de junio en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare. Y ahora vamos a platicar de esta propuesta con el actor Martín Becerra. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién es el monstruo? Platícanos. Me toca a mí interpretar a monstruo. Monstruo es la parte del ego de Paco, este ego que de pronto se nos construye con una experiencia dolorosa, una experiencia que nos frustra, una experiencia que nos duele. Este dolor, esta experiencia que nos marca, va generando una personalidad, una personalidad, sino alterna una personalidad que comparte su día a día. Ese que nos acompaña es nuestro monstruo, en este caso el monstruo de Paco. Me toca interpretarlo, me toca jugar este rol en Ecos y Cadenas. Y este monstruo, por supuesto, pues está constituido por este ego que nos decías, pero son las heridas, es la parte como destructiva que no resolvemos, esa parte que ahora está muy de moda decir tóxica, ¿no? Y que nos hace actuar de formas en las que no deberíamos, ¿no? Así es. Esta otra parte no solo se encarga de la parte negativa de este personaje de Paco en particular. Sí, efectivamente, es la parte que nos hace reaccionar de manera voluble o involuntaria, pero también es la parte que nos cuida y nos protege, porque eso es su tarea. Al final de cuentas, el ego es el que nos pone en alerta. Viene una situación que se prepara para salir corriendo, se prepara apretando los puños y protegerte. Muchas veces nos pone en situaciones de riesgo o nos pone en evidencia, pero también es un buen aliado una vez que logra dialogar con él. ¿En qué contexto se presenta esta historia? Cuéntanos un poco de eso. Paco viene terminando una relación, viene a hacer un viaje donde un monstruo que está en casa esperándolo, él desea que de verdad regrese con alguien, pero viene otra vez un quiebre. Paco está en esta perspectiva de los 40, donde viene una nueva adolescencia y ahí vuelve a aparecer monstruo. Este monstruo que se le formó y que se le creó cuando tenía 7 años, por una experiencia ahí familiar que lo dejaba lastimado. Y este monstruo va creciendo y en este momento de la vida de Paco, en cuanto a los 40 años, después de un quiebre, vuelve a aparecer el amigo con el que tiene que dialogar y con el que va a dialogar para lograr llevarse bien. ¿Qué resulta de esta confrontación con una parte más luminosa de su ser? Una vez que empiezan a dialogar, un monstruo comprende su lugar, un monstruo entiende su rol en esta relación. Viene este confrontamiento donde de pronto se dicen que no se quieren, que se dejen, y eso le parece triste y doloroso a monstruo, que le diga que no lo quiere cuando es una parte de él. Y también le pide que si no lo quiere que lo deje. Pero no se pueden abandonar uno al otro porque son la misma persona. Y entonces cuando se logran mirar, se logran abrazar y se pueden acompañar en su camino de vida. ¿Por qué se llama la obra Ecos y Cadenas? Porque justo cuando esta reverberancia sonora que replica el mismo sonido una y otra vez, esa metáfora queremos agarrar de cuando Paco tiene ese dolor en su infancia, esa reverberancia dolorosa se repite a través de su vida. Y bueno, las cadenas es esta parte que lo hacen, es el deber ser, que lo hacen estructurarse. Y también esa parte es de monstruo. Para poder controlarlo, él menciona Paco, dice que le ha puesto una cadena acompañada de la señorita Cristiana, dice, en un lapsus lingui, refiriéndose a una chica llamada Cristina. Y un poco es esta cadena que nos ponemos día a día y que tenemos que usarla para poder frenar estos impulsos emotivos. Por eso utilizamos esta metáfora del eco y la cadena, que es lo que nos estructura como persona. Pues todos a ver Ecos y Cadenas, Paco y el Monstruo, que se presentará los lunes desde el 17 de junio al 12 de agosto, a las 20 horas en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, en la Colonia Condesa. Martín Becerra, muchas gracias por platicarnos de esta apuesta. Muchas gracias, ahí estaremos y los esperamos con mucho gusto. Gracias, hasta pronto. Gracias, buen día.